Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la eternidad. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, vivo en México, y desde aquí con muchísima alegría te quiero compartir las lecturas y una reflexión del sábado 28 de abril de 2018. Escucha con todo tu corazón y te propongo también que durante este día te detengas un momento de todas las cosas que estás haciendo para darle gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado y para que le pidas fortaleza para seguir adelante. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazaron y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban distanciados de la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo responsorial número 97, respondamos juntos. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Al Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. 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 Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Creanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las serán mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo de todo corazón que el día de hoy estás escuchando esta palabra, no de manera gratuita, no de manera espontánea, sino que es Dios Todopoderoso el que te ha puesto aquí para que le escuches el día de hoy. Porque fíjate, la primera lectura tiene una gran enseñanza para ti y para mí. Se nos narra como todos los apóstoles, aunque el día de hoy solamente se nos habla de Pablo y Bernabé, anunciaron con fuerza el Evangelio. Pero esta predicación definitivamente no fue nada fácil. Había muchas personas que querían callar a los apóstoles. Había muchas personas que no estaban a gusto con que ellos anunciaran el Evangelio. Así que por distintos medios trataban de callarlos, los insultaban, metían miedo en las personas, querían llevarlos a tribunales. Pero los apóstoles nunca se detuvieron. Y ellos, en nombre de Cristo, seguían anunciando el Evangelio. Ellos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguían con más ánimo y empeño, proclamando la buena noticia a todas las personas. Y quiero resaltar una actitud maravillosa de los apóstoles que todos necesitamos. Y esa actitud es la perseverancia. Hermanos y hermanas, así es, déjame decirte, la evangelización no es fácil, pero la vida tampoco. Desde luego que a lo largo de nuestros días vamos a enfrentar muchísimas dificultades. De hecho, en ocasiones nos damos cuenta que la vida pinta tragedia. Estamos pasando una dificultad y de repente nos llega otra. Apenas nos estamos recuperando y algo vuelve a pasar. Yo quiero decirte a ti el día de hoy, no te desesperes y aprende de la actitud de los apóstoles que no se acobardaron ante nada, que no tuvieron miedo y que siguieron adelante, confiando en que nuestro Señor Jesucristo los protegería y los rescataría de cualquier dificultad. De cualquier circunstancia adversa. Hoy te lo digo, en nombre de Dios, continúa adelante. Aunque la vida sea difícil, si lo vuelves a intentar una y mil veces más, alcanzarás lo que tanto has estado buscando. Porque nuestro Señor Jesucristo te ayudará. Así como ayudó a los apóstoles. Por favor, no te deprimas. Por favor, no te desesperes. Por favor, no pierdas la esperanza. Más bien, ponte a rezar. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que te ilumine. Y verás que para el siguiente intento, todo saldrá bien. Igualmente, quiero decirle a todas las mamás, a todos los papás que me están escuchando, la educación en este momento de la historia es muy difícil. Llevar a nuestros hijos por el camino del bien es muy complicado. Y el demonio pone la desesperanza en nuestra mente para quitarnos la ilusión de que nuestros hijos van a cambiar, de que ellos están bien. Yo he presenciado miles de lágrimas de papás y de mamás que me dicen que sus hijos están perdidos en las drogas, en otras adicciones, que están rodeados de amigos terribles o que tienen actitudes que no son nada católicas, nada cristianas y que antes bien están destruyendo a sus familias. El día de hoy yo, el Padre Sergio, quiero recordarte. Tú y yo tenemos que tener esperanza. Imagínate qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé hubieran perdido la esperanza. Nadie hubiera continuado anunciando el mensaje de Cristo, mas sin embargo, ellos lo hicieron. Así que el día de hoy te invito a ti, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Ánimo con tu familia, ánimo con tus hijos. Jesús, claro que es posible que cambien. Vamos a rezar juntos. Yo me voy a poner de rodillas delante del Santísimo y le voy a pedir al Señor que te conceda mucha fortaleza y la conversión a tus seres queridos. Y para terminar al último de la primera lectura, escuchamos que los apóstoles evangelizaban con alegría y con el Espíritu Santo. Hoy quiero recordarte también que es necesario que tú estés alegre. Ojalá y no seas una persona triste, deprimida, amargada. Ojalá y no seas una persona que se la pasa todo el tiempo lamentando su suerte. Déjame recordarte que nosotros los cristianos católicos tenemos que ser, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, personas muy contentas, personas muy alegres, porque confiamos en su misericordia. Déjame recordarte, Él ha entregado su vida por ti y por mí, para que tengamos vida en abundancia. Así es que nunca te pongas triste la tristeza. Es un pecado que tenemos que sacar de nuestra vida. Hay que sacarla, porque en el fondo una persona triste, lo único que tiene es falta de fe. No confía en que nuestro Señor la ayudará. No espera que nuestro Señor transforme toda su situación de vida. Así es que yo espero que cuando te vea en la calle, te vea sonriendo, te vea alegre y que me digas, Padre, me está yendo muy mal, pero confío en que mi Padre me ayudará a que todo se solucione. Y por eso me mantengo alegre, me mantengo con esperanza. En el Evangelio del día de hoy escuchamos cómo Jesús les está diciendo que crean en Él, que crean en sus obras. Hermanos y hermanas, en este momento la Iglesia Católica está padeciendo. Ciertamente hemos cometido errores, pero esos errores han sido cometidos por pocas personas. Alrededor del mundo hay muchísimos sacerdotes religiosas que realmente están entregados a nuestro Señor y están haciendo muchísimo beneficio. El día de hoy quiero decirte, créele a la Iglesia Católica. Somos la Iglesia que nuestro Señor ha dejado. No nos creas, por favor, a las personas, menos le creas al Padre Sergio, pero cree las obras que la Iglesia está haciendo. Te invito a que investigues cuánto bien hace la Iglesia. Estoy seguro que cerca de ti hay orfanatos, hay religiosas que cuidan de los niños, hay asilos, también custodiados por las religiosas. Te invito a que te des una vuelta por las cárceles y descubras todo el trabajo pastoral que muchos sacerdotes, que muchos laicos están haciendo. Te invito a que vayas a los centros donde se recuperan las personas que tienen adicciones y te des cuenta de que muchos de ellos han salido adelante gracias a laicos comprometidos que entregan todo para ayudar a sus hermanos. No nos creas a nosotros. Cree las obras que nuestro Señor hace por manos de la Santa Iglesia Católica. Anímate, no nos critiques tanto. Mejor préstanos tus manos para trabajar por el reino de los cielos y verás qué maravilloso. Para terminar este bellísimo momento de reflexión, te voy a pedir que juntos le pidamos a nuestra Santísima Madre su bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y te recuerdo que el día de mañana voy a ofrecer la Santa Misa de 7 de la mañana por todas tus intenciones. Así es que si quieres que pida por alguien, déjame por favor en los comentarios el nombre y la petición que quieres y yo con mucho gusto hoy por la noche la voy a imprimir y mañana se la presentaré a Dios Todopoderoso delante del altar.